La gran diferencia entre un Maduro y un Bukele es que Bukele está preocupado por las libertades y la seguridad de sus ciudadanos. No está en el payroll del narco. No es un empleado del narcotráfico. Venezuela es una narcohistoriana. Y no es un socialista, colectivista totalitario. Maduro es todas esas cosas. Y es un delincuente. Es un criminal. Bukele combate a los delincuentes. Por eso Maduro no quiere tener una elección abierta y acaba de neutralizar a Corina Machado. María Corina Machado. Que sabe que tampoco la puede ganar. Entonces, ¿cómo va a ser igual decir, no es cierto, que el desarrollo de El Salvador es comparable al de Venezuela? No es ni una persona. Por mucho que sean tostos liberales bien pensantes, que sean el lujo. No es cierto que yo tengo varios amigos así. Y cuando uno tuve una conversación hace poco, se dan el lujo de criticar. Es que no me gustan las formas de mi leo. Es que Bukele aquí y allá. Yo digo, ¿tú te das cuenta que para tú estar en esta comida criticando todo eso, atendido espectacularmente, tuvo que correr mucha sangre de otra gente antes, para que tengamos el Estado de Derecho, la libertad y todo lo demás? O sea, la libertad en la historia, Martín. No se ganó conversando con los enemigos de la libertad.